Vale Mis compañeros están aquí Yo maté... no, tengo asistencia de uno Vale Es por acá Tengo asistencia de un chaval que maté Que estaba justamente en esta marca 7, 5, 45 Entonces 7 9, no sé si me sirve 9, 5, 9, 5, 45 7 no me sirve Bueno, me sirve ahora Es que no veo por tanta cosa que tengo acá No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Mira esto Abrete 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 Mira, ni mete Clutch, ni mete Enferno, no mete nada el Brody Puro brazo Hostia 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 ¿Qué vemos, Brody? Hostia, cómo arde, ¿eh? Tiene reversa, ¿eh? El avión no tiene reversa. No sé si las... No sé, tal vez una automática tenga reversa, pero... Reversa aquí, con los pies, seguro. Aquí se puede con el juego, pero... Según yo, en la vida de redes con los pies, nada más. Pero bueno. ¡Ojo! Marquen, marquen, marquen. ¡Fondo! Abajo Muerto Así que mirilla Mirilla de 3 aquí en la Vector no sirve Definitivamente no sirve Vamos a ver, estos chavos a ver si hay algo por acá Tiene gente, mi compañero al verte Holográfica se sirve Mierda, mierda, mierda El 4 está Vaya reventando a todo el mundo No, no, no ¿Dónde? 4 El 4 marcó aquí arriba Escucho disparos Pero no veo dónde Pero tan difícil es marcar, Brody Vamos a ver, macho No, no llegó Te come marcar, Brody Te come ¿Marcas? No, verdad Eso no Nunca Imaginemos que está aquí, ¿no? Brody ¿Puedes marcar? Me cago en todo ¿A dónde disparamos? Me cago en todo Mis zapatos Tengo, Brody Y no marca Bueno, marco No es que el naranja A ver si hay algo Al fondo Posiblemente el naranja Tenga gente Y no habrá día Verde Verde marco Ahí arriba Pero muy lejos No, no, no Hombre, verde Aquí se quiere Suena sola, ¿verde? Este verde No sabe mucho Me voy a pegar a verde Al culo A ver, verde No sé a quién dispara Ni nada No entiendo nada Hombre Hombre El rojo Este es aquí abajo El rojo Puede morir Ahí abajo No entiendo nada No entiendo nada Y este verde Marcas o qué, verde Me quedo en todo Y el rojo está ahí abajo Cuidado No veo Ojo Marca o no hay marca Perfecto, me encanta, Brody ¿Cómo les mama no marcar, Brody? Por Dios Marca, ¿dónde estás disparando? Marca, ¿dónde estás? Bueno, pero no lo veo porque este... Bueno, ostras ¿Alguien marca? No, no, Brody Marcar aquí no es una opción, ¿verdad? Creo que está en el árbol ese, pero no lo veo, Brody No veo nada Tanto te cuesta, me cago en 10, Brody Tanto te cuesta marcar En serio ¿Te cobran por marcar, Brody, acaso o qué? ¿Cómo va eso? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, me! Tío, no seas jagón Hola Tío, por Dios No marcas, no nada Me dejas morir aquí Me cago en 10, tío Bueno, me quedan 5, ¿eh? La podemos ganar todavía Perfecto, me encanta Tío, si marcarás sería diferente, ¿eh? Pero tú las marcas No va bien contigo, ¿eh? Vale, quedan 2 contra... No creo que le queda 1, ¿eh? No sé cuántos quedan Quedan... Queda 1, según yo Ojo ¿Está con otro compañero con este? ¿Está con este? ¿No sé dónde está? Increíble ¿Y dónde estaba? Vamos a ver quién me mató para empezar Supone que llora ese Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, llora ese Qué ratón, ¿eh? No sé sé qué 6 No sé qué 1 Gracias.